Aquí podemos observar lo que atrajo a los romanos a este lugar. Piedra selenita. Los romanos valoraban mucho estos grandes cristales de yeso. Los llamaban lápices peculares. Los empleaban principalmente para el cristal de las ventanas. En este punto podemos contemplar la técnica empleada para extraerlos. Observando los golpes de cincel originales que han perdurado. Los mineros rebajaban la roca que rodeaba los cristales con golpes de precisión. Aumentando el número de estos golpes en los lugares clave. Una vez que el cristal quedaba expuesto, golpeaban en los laterales para desprenderlo. Los mineros romanos vaciaron estas minas sin apenas dejar cristal. Solo dejaron aquellos que ya no eran útiles porque, como se puede ver, tras ellos está la roca. Podemos ver aquí, sin embargo, una gran cantidad de lápices peculares que no fue extraída. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es la que principalmente nos ha traído hasta aquí. La presencia de esta gran pieza de lápices peculares responde a un cálculo intencionado y fue dejada aquí por un motivo muy importante. Esta pieza sostiene la muerte de la cavidad. Sin ella, gran parte del techo se vendría abajo. No planificar bien estos aspectos podría significar la muerte de los mineros.